Como usuarios, ¿podemos hacer algunas cosas dentro del hogar como para disminuir el consumo de energía? Sobre todo cuando se está hablando últimamente de esto de cuidar también la energía. Bueno, para cuidar la energía hay que gastarla lo posible. Entonces, si un aire acondicionado está a 19 grados es una cosa. Si va a enfriar una habitación a 19 grados. Si lo va a enfriar a 25 es otra cosa, es otro momento que va a trabajar. Si tenemos una heladera que los burletes están rotos, seguramente va a parar un minuto y va a marchar 10. En lugar de que marche 3 minutos y pare otro 5. Y así, si tenemos un freezer que usamos como heladera, digamos, abriéndolo a cada rato, seguramente va a trabajar más ese freezer que si lo usáramos correctamente. O sea, estacionando ahí cosas que enfriamos a una temperatura bastante baja durante un tiempo X, digamos. No es para abrir y cerrar, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Un pasto, por ejemplo, una cortadora de césped eléctrica, que ahora, bueno, se están usando menos, ¿no? Se usan mucho las de combustión interna o de nafta. Una cosa es hacer un recorte de un pasto con una altura normal y otra es meterlo que la máquina continuamente se esté frenando. Además de peligrosa, estamos gastando una enormidad de corriente. O sea que en pequeñas cosas de todos los días también podemos hacer nuestro aporte. Sí. Usar una máquina chica para cortar un yuyo muy tupido tampoco es un ahorro. Es al contrario, esa máquina va a ir esforzada. Bueno, y yo creo que todo tiene que ver con el sentido común, ¿no? Yo creo que la persona, si tiene en la cabeza el hecho de que es necesario ahorrar la energía y cuidar la energía y cuidar el mundo, en definitiva, ¿no? Se va a dar cuenta él mismo cómo puede hacer para el agua, por ejemplo. O sea, voy a poner otro ejemplo. Si nosotros hacemos un guiso y dejamos todos los platos que vamos usando, el que usamos para cortar la cebolla, por ejemplo, que si le tirábamos un chorrito de agua, lo poníamos en el secaplato. Si lo ponemos ahí y después le echamos el aceite que nos sobró de la sal, o sea, digamos, engrasamos todo y vamos a tener que usar mucho más agua. Con la electricidad pasa más o menos lo mismo. Con el combustible del vehículo pasa más o menos lo mismo. Si vamos de acá a 8 cuadras, volvemos y volvemos a ir de acá después a buscar algo que no trajimos en el mismo mandado, digamos, a 6 cuadras, estamos haciendo 8 y 6, 14 cuadras en lugar de haber hecho 8. Y así es todo, o con el sentido común.